Aquí están, Agente R amigos Y el, Strabo Yacob Hola señora gente, vamos allá 150, 170, 180 100, 200, 220 223 kilómetros por hora amigos Madre, cuidado Bienvenidos amigos a un nuevo video más para el canal Bienvenidos a Colombia compañeros Estamos aquí con este hermosísimo Nissan Compadres de, eh, colombianos Esto es puro carro colombiano, vio No sé si se ven muchísimos de esto Yo creo que sí, eh Colombia hay mucho billete, viejo, mucho dinerico No sé, tengo que salir un poquito más Al sol, viejo, se me ve muy blanca Las manos, no Estamos con el hermoso Nissan Compañeros, ya vi que les gustó que Trajera carritos de vez en cuando Vamos a traer, aquí en el Euro siempre Y en el América siempre traemos camiones Y autobuses, hoy les traigo Este hermosísimo Nissan y escuchen amigos Solo deja falta que le salga una llama por aquí Uh, no lo había pullado al 100% Vale, voy a ver si puedo llegar a Ibag Amigos, a esta parte de aquí A esta, a este garaje Y si no, pues Podemos llegar Yo creo que llegaremos pronto, eh Porque esta vaina Vuela amigos Vuela compañeros Voy a irme a comprar Una tractomula Kenworth Aquí amigos Al concesionario Pero yo me voy a ir por aquí A ver como los va amigos Espero que disfruten el video Y vamonos para allá En la descripción tienen el enlace Del mapa de Los señores de Real Map Colombia Los vemos Alguien si quiere venir Vean el interior amigos Esta super bonito, eh Hola señor, que tal El interior esta Pero hermoso, viejo El GTR Vámonos, vámonos Vean, señora Tiene esta calor Hasta calor De ver esta maravilla, eh A ver como nos va A ver como está De estable Este carro De verdad No sé Tendría que ser estable Se ve impresionante Se ve bonito Se ve super bonito Quiero pullarlo ¡Ey, ey! Lo estamos yendo Para el otro lado Eso es lo bueno De andar un carro pequeño Cuidado ahí Que podemos dar la vuelta Donde querramos Siempre Siempre vamos al revés Si no veo Somos un poco locos Tiene Tiene corneta ¡Los vemos! ¡Adiós! Uy, esto vuela Esto vuela demasiado Uy, cuando ya suena así Es que están pidiendo Cambios O como Creo que sí, ¿verdad? Vale, son las 9 de la mañana Vamos para Ibagué, amigos O Ibagué O Ibagué Que no sé si es Ibagué Amigos Ibagué O Ibagué Vamos allá Perfecto 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 No pasa nada No pasa nada ¿Qué pasó, vio? ¿En serio? ¿Qué pasó? A ver Amigos Tranquilos Eso es lo que les iba a comentar Aparte de que ando súper malo en la garganta Ando con una tos de perro, amigos ¿Solo es un dicho? ¿O los perros le pegan esa tos? ¿A bien? Esa tos así rara No sé si le pega la tos A ver Ando un poco malo Cada día voy peor Así que yo creo que estos son los últimos videos Que van a haber de los Ducatracho Puede ser que mañana muera O viva O no se sabe, amigos Pero Ustedes disfrútenlo Son los últimos No, amigos Es broma Puede ser que Que mañana, sábado Tenía pensado subirlos un video Y Puede ser que no lo grabe Por eso Porque Es que estoy peor, amigos De la garganta He pegado una tos Creo que es por los cambios de clima Aquí hace un calor Han Alertado Hay alerta máxima De De temperatura caliente Aquí En España Y entonces La gente se está desmayando En las carreteras En las calles Se está desmayando Uy, viene aquí Es súper difícil Controlar Un carro Aquí en el euro Amigos Ya les digo Tranquilo Poli Tranquilo No hay problema A ver como salta Aquí Ya ven Chicos Esto significa Que no pueden andar Haciendo esas cosas Ahí, amigo Ay, lo siento Es porque somos azules Los confundimos Dele, primo Dele No se preocupe Dele Dele Ah, bueno Gracias En serio En serio Así vamos No se como Le voy a hacer Voy para Ibagué Y ahí hay unas curvas Tremendas Podríamos verlo Controlado Pero es que En los policías Acostados Sale volando Esto Se imaginan Este maquinón Verlo pasar Por ahí Ustedes Y digan Oye ¿Quién anda Ese carro? ¿El Ducatracho? Dios mío Ese man Es millonario No, no Es prestado Lo llevo a lavar Llevo a lavarlo Señor ¿A quién se quiere ir conmigo? Nadie quiere ir conmigo Ni por qué anda este carrazo Creo que lo más importante Para que te Para tener amistad Es que andes este vehículo Y que lo andes Full lleno de combustible Porque estos carros Tienen que chupar Combustible como locos ¿No? Solo ese acelerón Se chupa la mitad De mi bolsillo Pare Pare Nosotros vamos a la derecha Chicos Hacia Y va ¿A qué? No viene No viene No viene Dale 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 Real map Colombia Amigos Tranquilo Que aquí hay poder Dale Me le meto a este aquí Porque viene carro allá Va Espresso Brasilia Espero que no se esté Escuchando el ventilador Tengo puesto el ventilador Es que hace un calor Amigos De Locura Quiero rebasarle a este viejo Mucho vehículo va aquí Hay 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 Un Volteo T800 ¿Cuánto correrá este carro? Ciento Y algo Va allá Uy Santa madre Dios mío lindo Con esto Si es que aquí hay unas curvas Lo que quiero calcular En cuánto puedo hacer las curvas En 60 o en 50 Creo que en unos 50 km por hora Vale Hermosísimo hino por ahí El interior se ve hermoso Tiene el GPS ahí Creo que a unos 70 Creo que la podemos hacer Amigos Unos 70 km por hora Creo Podemos ir más o menos Como va la ambulancia Uy Iba a rebasarle Dale Ambulancia Apúrate Es que ir en curvas Aquí Esta carretera Es increíble Es bonita Mira Detalles hermosos Casas hermosas Compañero Dale Uy En cuanto En cuanto podamos Le rebasamos A esta Prefiero ir Adelante de la ambulancia Que cuando me vea Ya chocado Que me recoja ella Que ir detrás Porque nadie se va a dar cuenta Solo escolar Frenar aquí De un solo Es malo Uy 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 Curbota grande Chicos Es impresionante Amigos Es que está bonito El vehículo Está bonito Pongo en la cámara Primo Que tipo de cámara Tiene este Adelante Al lado Y aquí Vale, vale, vale Vale, vale Rápido Que vaya al hospital Estoy muriendo Del corona No, no es el corona Yo creo que ya se Esa vaina ya se acabó Miren como le voy a Como le voy a rifar Los policías Adiós poli No me No me alcanzan Amigos No me alcanzan Policías Para que me alcancen Están de locos Porque hay tanto Tráfico ¿En cuánto va el tráfico? Ven uno Loco Bueno, está bueno El tráfico Está chulo Entonces Necesito rebasar A estos Más adelante Me parece que hay policía ¿Verdad? Vale No viene nadie Este carrito Vuela Amigos Bueno, yo le llamo carrito Pero es que Este Nissan Es el GTR Amigos Creo que así se pronuncia ¿No? Díganme ustedes Oye, cuando se produce así O así se produce ¿El GTR qué? Mismo Nismo Nismo es Es Nismo Dándole Chacleta En Colombia Perdón Voy malo Voy para el hospital Dale Pero dale Primo Es que Viene muchísimo vehículo Increíble 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 Amigos Es que Cuando le metes La chancleta Es una maravilla Bonitos autobuses Cuidado con la Con la curva Amigos Esa mega curva Que hay Ya lo siento mucho Amigos Pero es que estoy Malo Malo Estoy muy malo Y es que El frente De este carro Es increíble Está bonito Podría rebasarle Ahora, ahora Creo que viene El rebase Iba a rebasar Pero no Quería Pero no Viene 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 El autobús Lo siento He asustado Toda la gente Que iba a ir En el autobús Amigos Vale Vale Perfecto Un hermosísimo Hino Vamos de azul Todos aquí Vieron ¿Qué autobús es ese? Perdón chicos Estoy malo Malo De la garganta Hay carros Que hacen esto ¿No? Creo que lo hacen Amigos Esto es solo Una simulación Ya lo sé Pero Habrá gente Que haga estos rebases Así Prohibidos Literalmente Vale 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 Permiso Perdón Perdón Uy La poli La poli La poli Adiós Adiós Gente ¿Creen que llego? No puede ser No puede ser No puede ser Amigos Solo el aire Viejo Del aire Se dio vuelta Estamos bien Estamos bien Tranquilos Vamos hacia Ibaguet Viene 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 Vieron Eso pasa Por andar rebasando Por favor No rebasen No rebasen Chicos No rebasen Amigos Eso les va a pasar Por andar rebasando Yo porque me llaman El hombre chicle Viejo No pasa nada Espérenme amigos Que tengo una llamadita Ahorita 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 vuelvo Uy Se acaba de chocar Bueno amigos Ya estamos aquí de vuelta Lo siento mucho Es que estábamos Uy Me vas a rayar El vehículo Primo Me fui a hacer Un mandado Amigos Ya vine Vieron Ustedes un segundo Hicieron el mandado Y yo En Pero me voy a poner El teléfono Aquí amigos El móvil Uy 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 Por eso no hay que andar Con el móvil En la mano Vamos para Ibaguet amigos El hermosísimo Nissan GTR Amigos Increíble Da muchísimo miedo Ver las tractomulas En un carro Pequeñito De estos Verdad Da mucho miedo A mi me da miedo Uy 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 Es por este lado Si es por este lado Es por este lado Uy 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 A ver Suena delicioso Suena rico Ey No te metas Muñeco Va la policía adelante ¿Cuántos lo han permitido Correr aquí? Eh Creo que son unos No me pone No me pone bien Ah espera 80 kilómetros Por hora Miren En cuanto Lo superamos Nosotros En un En un En un ratito Métete por favor Métete A tu carril En un ratito En un ratito Lo superamos Nosotros Que belleza De carro A 30 A 30 kilómetros Por hora Ujú Pues que enseguida Estás ahí Enseguida Uy Cuidado Ahí viene el salto Viene el salto Arriba Colombia Wow Uh No Tranquilo hombre Tranquilo No pasa nada Ey 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 Topi no te metas Que llevo un cartel Una señal de tráfico ¿Qué? Ahí hay una Esperen Esperen Aquí hay un camino ¿Tendrá colisión Este camino? ¿Ven este camino Por aquí? Es peatonal Creo que es para peatones A ver Tiene colisión Tiene colisión No, no, no Está rico Está rico Para hacer un salto Está rico Para hacer un salto Vamos allá chicos Pero Hay que venir O sea loco Esto viene lleno De tráfico Y la maldita Señal No se baja Dale primo Dale 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 Creo que ahí Estaría bien ¿No? Vaya Se me enganchó Ey señor agente No pasa nada No se si vaya a salir Lo siento Son cosas del oficio Andar probando los carros Que vienen Nuevos Uy Tremendo lagazo Esto es un lagazo De velocidad 200 kilómetros Por hora Corre este carro Son 200 kilómetros Por hora Dale muñeco Muévete El tosijoso Me llaman A mi amigo Si es que se Se soba Pero bien Dale carrito Dale Dale Vaya por dios Y se choca Él ahí adelante Loco Se chocó Primero Ya lo vieron Ustedes Venga Venga Vetele Vale amigos Estamos cerca De Ibagué Amigos Estamos llegando Ya a nuestro estilo Hermosísimo A ver que tal Hace mucho Que no voy a Ibagué Amigos A ver Sonar Suena rico Chicos Sonar Suena bien Cuidado Cuidado Que pasa aquí Loco Lindo con la carretera Ahí Está toda Hoyosa Ahí Miren Miren Aquí patina Loco Que pasa Que pasa aquí Por qué patina Esto Colombianos Colombianos Tienen 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 Mucho dinero Mucho El señor El señor De la tractobula Es decir Y estos Tontos Que andan Haciendo carrera Aquí A ver Espere Lo siento Vamos Vamos para Ibagué Si Vamos Allá Ya estamos Cerca Amigos Voy a comprarme Una Kenworth T800 A esa Bienvenidos A Ibagué Allá Vamos Pero por qué Te das Vuelta Loco Entonces Como GTA Porque se da Vuelta Vale 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 Si Vamos Bien Vale Tenemos Kilos Por la Por esta Si Por esta Es Vale Hay que ir Con cuidado Porque aquí Ya hay más Tráfico Amigos Hay que ir con Cuidadito 200 200 200 Ay No Si aquí Hay tráfico Hola Hay alguien Aquí Venden Esa Tractobula No la venden Amigos No la venden Es que quería Estaba tan entregado A que Ponerlo 200 kilómetros Por hora Tiene que haber Alguna recta Por aquí Para probarlo A 200 Tiene que ir A 200 70 Ya Aquí Vamos A 100 Y algo Aquí Tiene que haber Una recta Chicos Si Ahí 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 100 Y algo 200 Son problemas Técnicos Es que es demasiado Inestable Para controlarlo A ver 200 200 Fíjense En el número No Hay una vaina Aquí Llegó a 200 Llegó a 200 Chicos Vieron ustedes Que necesito Una recta Para probarlo Creo que llega A 200 kilómetros Por hora A ver Aquí viene Una Creo que lo más Estable De hacerlo Es En esta Y Con la cabina Vamos allá 150 170 180 120 120 220 223 Kilómetros Por hora Amigos Madre Cuidado No Realmente Realmente Estamos en Real Mata No Es broma Realmente Ay Dios Mío Perdón Ya los lleva La pelona Chicos Estamos malos De salud Realmente Esto es un peligro Un carro De estos Yo no entiendo La gente Que se compra Un carro Así Yo me compraría Un carrito Pequeñito Pero dale Muévete Animal Vamos allá 200 Kilómetros Por hora 225 Vamos a darle Es que en segundos Llega A 200 Amigos Mire 220 Algo A un lado Estoy moviendo Es aquí Es aquí Demasiado El re-rape El re-rape Que hicimos Vale Vamos para este lado Hacia Y baguette Hacia el taller A comprarlos Una Kengor Amigos T-800 Es aquí Ah no No es aquí Suena delicioso A ver Es que Andar un carro De estos Pienso yo Que te llama Te dice Oye Aquí estoy Méteme la chacleta Entonces Estoy sudando ¿Verdad? Estoy sudando Es que aquí Hace un calor Eso que tengo Un ventilador Pochito por ahí Que está haciendo Su trabajo Ey Las dos luces Son rojas No puede ser eso No puede ser Tiene que ser Una luz amarilla Ahí estamos Amigos A tope Con el Distance GTR Amigos Y el Strabo Yaco Puck Hola señora gente ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Esos policías Son increíbles Son increíbles Amigos De casualidad ¿Usted sabe Señora gente Donde queda El concesionario Kenworth Ahí Gracias Eso Muchas gracias Chao Que Dios Les proteja Ahí en esa zona Por poquito Le damos Bueno amigos Vamos a llegar aquí Y vamos a comprar Una Kenworth T800 Solo estoy viendo W900 Tiene que haber T800 Amigos Y dirán ustedes ¿Tienes plata Amigos? Si Tenemos plata Venimos a comprar Una Kenworth Hermosa Espero les haya gustado El video amigos Recuerden suscribirse Dejen su perfecto Hermoso like En la descripción Tienen el enlace Para contactar Con el señor De Real Map Colombia Para comprar Este hermosísimo Y precioso Mapa Y en la descripción Tienen el enlace Para descargar Este hermosísimo Nissan Amigos Chao Muñecos Nos vemos mañana Con un lindo Hermoso video Bye bye Chau 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 Chau